Con el 3, Diego Con el 4, Juanpa Con el 5, Sergio Garro Con el 6, Pedro Garro Con el 7, Hidalgo Con el 8, Mariano Con el 5, José Jorge Con el 10, Pablo Franco Con el 10, Pablo Franco Con el 12, Paco Con el 12, Paco Con el 14, David Con el 15, Fernando Con el 17, ok Con el 17, Ef出去 Con el 17, Ray Con el 109, Antonio Correa. Con el 20, Ana Jiménez. Con el 21, Paco Cachucha. Con el 21, Miguel Ángel Mantanares. Con el 23, Juli. Con el 24, Israel. Con el 25, Eloy. Con el 26, Antonio. Con el 26, Antonio. Dani. ¡Ataquen! 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 ¡Flam! Ahora pasamos al Poco de Dino ¡Delegado!